¡Hola a todos! Hoy estamos en un nuevo video para Roblox Estamos en Moodle Mystery y vamos a estar haciendo 1v1 con Diego o uno de los integrantes de D&G, que dejare nuestro canal en la descripción y vamos a estar haciendo 1v1 y si el gana le doy mis dos dolbys y si yo gano pues no se tome que no me da nada simplemente se corta el chat yo soy el único que le va a dar algo vamos a ver como nos va así que, go en el chat go no, no te creo no, no, no no me cortes el 1v1 uuuh casi cierro bueno, 1v0 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 las reglas son podemos dar a cuchillo así a mano y tirando cuchillo pero no podemos botar mapa ala, ya no, no, no uuuh bueno, serio no valia ese bug bueno y este servidor no es nuestro es un servidor vamos a decir público pero VIP porque nadie juega entonces no queriamos estar con un servidor vacio porque subia gente y todo eso ehh bueno Diego es un buen jugador osea el es buen jugador el juega bien solo que a veces se estresa y todas esas cosas bueno, ehh no vi que mapa, no vi que tu mapa trojó uuuh este mapa no ve y cherry guay 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 ustedes no escuchan a Diego yo si pero no importa osea es un 1v1 ok vamos a escribir go bien bien voy en primera persona ooooh ooooh este cuchillo este cuchillo es chiquito ooooh no 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 uno a uno bueno ehh la verdad son hasta 5 puntos no se quien vaya a ganar este 1v1 pero se que Diego tiene muchas probabilidades de ganar porque tiene muy buen cherif muy buen murder aunque le gusta hacer mas cherif que murder pero ustedes me entienden bueno ehh vamos a ver que mapa toca ok estamos en el factory estamos en el factory violar y es más facility la verdad yo quisiera que toque que toque ehh preciar facility porque es un mapa que para ser cherif es un poco dificil y eso es bueno porque asi se le dificulta tanto el murder como el cherif vamos a ver que lo que es ojo factory como dijo Diego eh uff murder ah perdí perdí eh ok le vamos a escribir go cuando falten 5 segundos por el chatice ok ya go ehh ehh Diego 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 ojo 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 aсть ¡Cuchillo! ¡Ojo! 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 ¡Oh! ¡Dos a uno, eh! ¡Dos a uno! Eh, bueno, chiqui ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Diego está jugando muy bien, eh! Eh, estamos ¿Dos a uno o cuantos? ¡Ah! ¡Dos mal de saludos! ¡Ok! ¡Dos a uno! ¡Ok! Vamos a ver ¿Qué opción de mapas tenemos? La oficina, el workplace y el mes bajo Prefiero el workplace El workplace ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Boté, boté! ¡Ah! Bueno, ya Ni me voy ¡Boté, boté! ¡A la mierda! ¡Boté, boté! ¡Boté, boté! Ok, bueno, empecemos que tiro es? que tiro? que tiro? que tiro? que tiro? 2 a 2 chicos, 2 a 2 ufff soy valiente, no salté, eso sí sí sí, la verdad, la verdad, ok, eh, me acabo, ok ah, que tiene que decir también, aprovechando que estamos aquí, que metieron una colisión de halloween, hay la caja normal, el de verso principal, que ya lo tengo todo eh, los caramelos aquí, los que es aquí auxiliaria, también lo tengo todo, el par de vampiros, que es el que les voy a tra... le voy a traviar a Diego si... si gana y le tomo la justificación, lo normal, en verdad ok, bueno, eh, 2 a 1, eh, 2 a 1 ah, no, 3 a 1, ¿no? sí, 3 a 1 ah, 2 a 2, sí, es que me va a poner el 2 el 2 lleva 6 minutos, pero va, va a ser el menos corto, ok, ah, y todo muy mucho, ok, ya vamos vamos wap abajo, ojo, esta... que me estaba por atrás el tipo, y no me entienda... ven no, los puchillos no pueden atravesar esto, por favor, no ¿quiere cuchillo? nooooh, 3 a 2, 3 a 2, 3 a 2, déjalo 3 a 2, 2 puntos más y Diego, y Diego gana, oh, por supuesto, bueno, quiero decir que este 1v1 no es improvisado en nada, porque, eh, literal, fue ahora que se me ocurrió, y yo, de repente, también te dije, eh, Diego, ¿qué tal si tienes un buen nivel? y te digo, aquí, y por fin, lo grabé, ya he hecho muchos intentos en este video, espero que este salga aquí, eh, no, 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 no me la creí, eh, si, Diego, al principio no se le estaba creyendo, que le iba a dar dos fotos, pero, creo que ya fue la foto, y eso, no, no, no me la recopla, ya he hecho otros puntos más, uh, sí, eso es malísimo, ya, ya fue muy buen barrel, ok, vamos se puchillo Diego se puchillo se puchillo muy buena jugada Diego, muy buena jugada 4 a 2 bueno, muy buena jugada la verdad espero que me te cuacheris porque tengo que remontar esto tengo que remontar esto, un punto más y Diego gana, o sea, no puedo dejar de ganar ok, estamos en T-Factory si en esta partida Diego le toca a Cheri, creo que memory por favor que no le toque a Cheri por favor, por favor uff, que bueno que bueno, que bueno si no si le hubiera tocado a Cheri hubiera estado muerto ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok dijo no porque no le toque a Cheri si sabe que que también le puedo dar a Cheri quiero remontar esto eh no lo hiciste, quiero remontarlo porque en verdad quiero remontarlo ojo 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 no ojo 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 quiero remontar esto eh quiero remontar esto quiero remontar esto no te creo que era nada lo parezca ojo 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 y si lo me da no ojo aunque si en esta Diego le toca a Cheri a menos que lo mate de sorpresa dudo que dame ok ok 3 a 4 un punto mas Diego gana la Robin bueno creo que esto esta un poco un poco dificulte no no creo que vaya a ganar en verdad le voy a tener que terminar hablando de mis Doddys creo que no lo voy a ganar pero esto es un 1v1 recuerden que si le dicen a alguien 1v1 por sus copies tienen que dártelo porque es justo él también hizo su 1v1 así que bueno si lo que vamos a hacer pero si Diego gana o no el punto decisivo es ser 2 rounds mas bueno mira quien sabe uu asesino no me voy a morir me voy a morir jejeje de verdad de verdad me voy a morir me voy a morir lo que Diego lo que Diego no sabe es que yo le estoy yendo por atras él piensa que yo le estoy yendo por 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 mi a vos uuuu que bien 4 a 4 4 a 4 4 a 4 4 a 4 la ultima la siguiente ronda es la decisiva chicos ojo eh ojo tal vez Diego se gane el Doddys tal vez no ojo eh ojo aun asi si jejeje aun asi si perdimos o ganamos como quiera con un buen un buen 1v1 si pierdo yo no importa buen 1v1 y eso esta muy bien eh verdad vamos a ver que me toque la siguiente oh ojo 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 Diego me tenia un punto de ventaja ahora estamos los dos los dos pegaditos eh pegaditos a un punto de ganar eh a un punto de ganar eh a un punto de ganar eh vamos a ver asesino claro que sí uff Diego me va a ganar eh Diego me va a ganar eh Diego me va a ganar me va a ganar Diego porque ese no se porque pero se que me va a ganar Diego es que se que se que se que se que va a ganar ojo 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 chaval ojo 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 si este vídeo tiene cinco likes o llega a 10 likes incluso le doy revancha a diego ya lo saben nos vemos en otro vídeo